Hola, hola amigos. Hoy voy a sorprender a mi esposo con un pollo que le gusta mucho relleno al horno. Acompáñenme a prepararlo. En mi molcajete voy a moler romero, orégano, 5 pimientas, 4 ajos, sal y mantequilla derretida. Y así quedó nuestra salsa para marinar. Ahora vamos a salar muy bien nuestro pollo y vamos a agregar la salsa por todas partes, por debajo de la piel. Lo vamos a dejar reposar boca abajo en lo que hacemos nuestro relleno. Para el relleno puedes usar la verdura que más te guste. Yo voy a usar papas, zanahoria, cebolla y carne. Las cantidades es depende por familia. Agregamos sal de ajo. Pimienta molida. Agregamos nuestra verdura. Acomodé mi pollo boca abajo para que agarre más sabor. Después lo voy a voltear. Lo tapo con aluminio y lo llevo al horno a 400 grados centígrados. Después de 50 minutos retiro el aluminio. Volteé mi pollo y lo voy a poner sobre esta base para que se empiece a dorar. Lo vuelvo a meter al horno. Mi pollo ya está doradito. Agregue el relleno por dentro y todo alrededor del molde. Y lo voy a meter otro ratito más al horno. Y quedó lista la cena. Así quedó, miren. Aprovechito. Espero que les haya gustado el video. Y a cenar. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.